¡Qué hubo les! Somos El Bueno, La Mala y El Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello pollitos! Les hablo Pausazo y soy La Mala, que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Señores, en México acaban de levantarle el veto a lo que son las corridas de toros. Hubo protestas. Sí. Yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Tú creciste en este ambiente de las corridas de toros? ¿Te gustan las corridas de toros? ¿Estás a favor o en contra? ¡1-8-5-5-3-70-31-00! Ahorita regresamos. Hay pueblos muy taurinos. Sí. Señores, en México acaban de aprobar de nueva cuenta, levantarle el veto a las corridas de toros. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ok, adelante. Sí. Decidieron revocar esta suspensión definitiva que mantenía la prohibición de las corridas de toros. Y pues, ante esta aprobación, se levantó una gran controversia. ¿Por qué? Porque, pues, de nueva cuenta, en una de las plazas, si no es que la plaza más grande de toros que está en la Ciudad de México. La monumental plaza, que le caben, creo que como, ¿cuántos? ¿80 mil personas? Sí, está muy grande. Ahorita ya están haciendo hasta conciertos y todo ahí en la plaza de toros. Sí, de hecho, nos tocó ir el año pasado al concierto de Alejandro Fernández, que, bueno, Karin León. Karin León estuvo ahí, sí. Estuvo ahí también llenando este recinto. Y la pregunta es, ¿estás a favor o en contra de las corridas de toros? Porque hay pueblos en México, no sé en Centro y Sudamérica, no estoy seguro, pero en México hay pueblos que son muy taurinos y como que es parte del ADN de mucha gente. Me tocó verlo en Aguascalientes y me tocó vivirlo también, por primera vez. Yo no puedo, yo tengo amigos toreros que me han invitado y yo nunca he ido a ver a los toros porque siento que no podría soportar cómo los lastiman, pero tengo un amigo que su papá es torero y él también torea y me explicó su forma de pensar y puedo entenderlo, pero no es mi forma de pensar. O sea, él dice que les dan chamba a otras personas, que si no los toros, pues este, no sé, la carne no la pueden consumir y que es un tema cultural. Entonces, no sé, no sé, pero yo en lo personal no. No te gusta. No, cero. No me gusta ver cómo sufre un animal. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo fui. Sí. Yo sí fui. Ahorita les platico. Ahorita tenemos a Wilson. Hola, Wilson. A ver. Equipo, buenos días. Primero que no, dame un traguito de agua porque estoy pero bien enchilado. ¿Por qué? ¿Por qué, mi Wilson? Pues no, no comas burritos con chile tan temprano, la salsa, bájale. ¿Qué rollo? Oye, Wilson, a ver, carnalito, ¿qué opinas? Estás a favor en contra de las corridas de toros, Wilson. ¿Tú qué piensas? Mira, en primer lugar me cae pero bien mal la gente de doble moral. Ajá. Sí. ¿Ok? Que esto, que es menos del 1%, seguramente que están en contra de que los demás sean felices, son doble moral. Seguramente bien se atraviesan sus pedazotes de bistec cuando se lo sirven en un plato bien asado. All right. Sí. Entonces, cae mal. Bueno. Hay que dejar, hermano, que el mundo ruede y que sea feliz la gente de la manera que quiera ser, siempre y cuando no se esté lastimando, pasando por encima de otro ser humano. Come on, man. Y estoy pero bien enchilado. O sea, yo estoy de acuerdo a que sea feliz la gente, man, que lo hagan. Oye, Wilson, ¿de dónde eres originario y ahí se veían los toros? ¿De dónde eres tú? Soy de Centroamérica, brother. Nunca he vivido eso, pero me divertiría si me tocara ir, ¿ok? Oh, nunca he sido. Ah, ok, ok. Nunca he sido, ok. También hay algo, Wilson, importante, referente a lo que decías de la gente que come carne, pero las formas en cómo muere el animal es distinto. No lo hacen sufrir, no lo hacen que se desangren. ¿Cómo no? ¿Tú estabas aquí? A ver, corazón de melón, hay cosas que no sabemos, ni tú ni yo las vemos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo hacen, ok? Para que el pedazo de carne llegue a nuestra casa, ok? No la vemos. Ay. Es lo mismo como que tú acaricias a tu perro, deja que te beses, pero es un animal, no debes de dejarlo hacer eso. De seguro la vaca que ayer te comiste se subió el vaquero y la andaban algeando. No, no es cierto. No sé, pero a mí no me gustan las corridas de toros, ni las peleas de gallos, ni las peleas de perros. Ay, no, 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 que yo te... De perros. De perros, ¿qué es eso? No, hay peleas de todos. ¿Estás loco? A mí nada más me gusta la pelea de ustedes en gelatina. No, no, eso sí es prohibido. ¿Cuál? Prohibida de perros, pelea de perros también. Claro. También la de los gallos deberían de prohibir. ¿Y las de ustedes? Pobrecitos. A mí me gustan nomás las peleas de... Una vez sí fui a una pelea de cucarachas y aposté. ¿Pelea de cucarachas? ¿Qué es eso? ¿Y qué apostaste? ¿Cómo estuvo eso? Posté feria y gané. ¿Y quién ganó? ¿Cómo, cómo? Mi cuñada. Ay, qué horror. Qué horror, neta. Dos cucarachas melianos. A ver, ahorita regresamos con más de tus llamadas. Estás a favor o en contra de las corridas de toros. Ya regresamos, ¿eh? Ay, hola, tío. ¡Hola, tío! Esta es la hija de Tarzán. Sí soy, sí soy. En México se les levantó el veto. ¿Estás dormido, veto? ¿Cuál veto? ¿Estás dormido? No, la prohibición. Ok, ¿de qué? Ay, feo. ¡Ah! Yo estoy en contra de eso. No, 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 no. No, está feo. Póngale un punto, por favor. Donde este veto prohibía o esta prohibición prohibía las corridas de toros. Ah, prohibición prohibía. Del verbo to prohibir. To prohibir. Prohibía. ¿Estás a favor o en contra de las corridas de toros? Yo estoy en contra. Es una crueldad animal. A ver, mira, tenemos con nosotros a el Jorgito. Hola, Jorge, ¿qué ha peteado? El Jorgeis. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Jorge. Vamos a ir dialogando con este dilema de que prohíban las corridas de toros, las peleas de gallos también. ¿Tú qué piensas de eso, Jorge? Mira, yo estoy de acuerdo en que hagan corridas de toros, peleas de gallos. ¿Por qué, Jorge? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas la gente lo va a hacer. Hay gente que hace pelea de gallos clandestinamente, de todo mal la gente la va a hacer. Yo pienso que vivimos en una sociedad doble moral, porque yo te lo digo, yo he visitado el DF, yo he visitado Aguascalientes, no me ha tocado ninguna corrida de toros, pero si nos quejamos de que mataten a un becerro, mataten a un toro, pero no nos quejamos de la comunidad indígena, que los niños son explotados y tú que viviste en el DF, tú sabes de lo que estoy hablando. Sí, es algo terrible. Feo, feo. Son menores, son menores de edad que están siendo explotados y nadie hace nada, nadie hace nada. Si están tratando. Todos los días lo ves en el mundo a tu trabajo. Dímelo. Si hay peores cosas. Estoy de acuerdo contigo. No, y hay gente que sí está haciendo algo. A veces las prioridades de nosotros los seres humanos están de la patada. No, pues sí. O sea. Por eso somos humanos. No somos perfectos. A ver, tenemos con nosotros a Pancho, Francisco, ese es mi Francisco que ha pateado. Hi, Frankie. Sí, el Pancho. Hola, mira, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, Panchito. Estoy aquí peleándome con estos güey. Panchito. Es parte del show. ¿Tú qué opinas de las corridas de toros? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Te gustan o no te gustan? Estoy de acuerdo porque es algo tradicional que tenemos nosotros los mexicanos. Yo también soy del estado de Jalisco, pero mi padre siempre nos llevaba al Aguascalientes. Ándale. Pero es bien cruel. A la Feria de San Marcos, compa. Es muy cruel eso. A la Feria de San Marcos. Sufre el toro, pobrecito. Es algo tradicional, es algo muy bonito. De donde quiera hay cosas peores que se hacen en la vida y nadie las prohíbe. Oye, Pancho. Te darán un mijotazo a ti. A ver, Pancho. La primera vez que fuiste a una corrida de toros y viste que como el toro se estaba desangrando. Tú como niño, ¿no te causó como shock de por qué estoy viendo esto? No, en realidad no, porque es algo, en su tiempo era algo divertido. Ahora es, no sé si la gente lo hará por morbo, no sé, pero es algo tradicional. Entonces, no se ve mal. No, para mí sí. La gente que los prohíbe, digamos, la gente que los prohíbe, pues tienen que hacer algo de trabajo, ¿no? La corte es un tema. No, no, pero ver sufrir un toro que lo están picoteando, haciéndolo sufrir, que caiga de rodillas para que le metan un sable y lo maten y si no le dieron al corazón le vuelven a meter otro sable hasta que el pobre toro muera y le cortan la cola, le cortan la oreja. Es bien cruel eso. Sí, sí, sí. Se me hace demasiada intensidad. ¿Por qué la gente está a favor? A mí se me hace más cruel lo que hacen con a ustedes, que los explotan, los mandan al trabajo. Oh, sí, las mujeres. Todos son nudos y no les echan lanche. Eso está peor que lo que le hacen a los pobres. Ay, don Tela. Deberían de prohibir. Es más, voy a hacer una huelga para que ya no haya corridas de toros. Vamos a estar como la gente en México. Y la vamos a ganar, señores. Qué bueno, me da gusto. Sí, yo la voy a hacer y la vamos a ganar. ¿Por qué? Ok, bueno, y cuando la ganemos, yo me uno. Vamos. Yo sí me uno. Vamos y celebramos, chamacos. ¿Y cómo vamos a celebrar? Con una carne asada. ¿Qué quiere New York State o qué? Ya cállate. Aguayón. Filé miñón. Aguayón. Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras. Pura gente pirata. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Ajá. Que no se te pasen ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria Abre. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con una abogada en casos de migración y tus preguntas al 1-855-370-3100. Porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de cerrar la frontera porque miles y miles y miles de indocumentados se están cruzando. Al regresar, ¿qué dice la abogada? La abogada. ¿La quién? La abogada. La abogada. La perveres. La perveres. Vas a darle la bienvenida, amiga de la casa. Reina. Te va a contestar tus preguntas al 1-855-370-3100. En cualquier caso de migración, que tengas un problemita, nomás llámanos y aquí te la pasamos. Ella es Amira Lalami. ¿Qué pasó, Amira? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchachos, ¿cómo estamos? Oye, mira, ¿sabes qué? Te quiero tanto, te quiero tanto, Amira, que esa presentación no me gustó. Señoras y señores, con ustedes las señoritas Aso para presentar a Amira. Claro que sí. A ver. Ella es preciosa, inteligente, rubia como ella misma. Como tú. Una mujer muy estudiada desde chiquita. Sus papás dijeron que tenían una niña prodigio. Con las raíces negras. Y ella les puede ayudar a resolver tuta la información, de la inmigración. Con ustedes, la abogada. Todos al mismo tiempo. Ábrale. Amira Lalami. Ya se acabó el segmento próximo. Amira, Amirita, Amirita. Mucha gente se está quejando de que están cruzando en Eagle Pass, en el área de Texas. Bastantes indocumentados al día. Inclusive miles. Y el presidente de los Estados Unidos dijo, vamos a cerrar la frontera. Ya mandó llamar a la Guardia Nacional. Está en la patuya fronteriza. Alambres de púas. De esos de navaja. Y es un desmadre. ¿Qué está pasando? ¿Van a cerrar la frontera? ¿Qué rollo? Mira. La cosa está pesada, feo. La cosa está bastante, bastante pesada. Y Biden le está pidiendo al Congreso una nueva autoridad para cerrar la frontera. Si es que hay una crisis. Eso dijo, ¿no? Si hay una crisis. Pero todos sabemos que estamos enfrentando una crisis. Machín. Todos sabemos que estamos enfrentando una crisis. O sea, tenemos a miles y miles y miles de personas que no están necesariamente entrando de forma indocumentada. Se están dejando entrar. O sea, se están presentando y los están dejando ingresar a los Estados Unidos con permiso a este país. Claro, claro. Estamos hablando de personas de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Colombia, también mexicanos. Pero el problema es que no es algo sostenible. Estás hablando de más de 45 mil personas que dejaron ingresar solamente en diciembre del año pasado. Oye, mira, ¿y bajo qué visa o por qué o cómo está gente que están dejando entrar? Lo que pasa es que no es una visa, pelón. Es algo que se llama un parol. Es un permiso que actúa, actúa de alguna forma u otra como una visa. La idea de esta administración era que, bueno, vamos a poner condiciones para que estas personas puedan ingresar legalmente para frenar el flujo de gente indocumentada a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, abrió las puertas a una ola maciza de personas que están entrando a este país. Ahora, ¿no están revisando bien a estas personas? Yo no sé si ustedes conocen el tren de Aragua, de Venezuela, que se ha regado por, o sea, todo Latinoamérica. Y ahora la ciudad de Chicago está invadida. Está invadida de estas personas que son delincuentes, pero de lo peor de lo peor. Nueva York también estaba azotado. Estaba azotado. Entonces, ahora el presidente está diciendo, listo, pues necesitamos llegar a un acuerdo para mandar más dinero para la pelea en Ucrania y también lo que está pasando en Israel. Pero para que ustedes me den ese dinero, porque los republicanos obviamente le están poniendo presión a él, está diciendo, yo voy a asegurarme de que vamos a frenar esto en la frontera y necesito también una autoridad especial para cerrar la frontera si es que hay una crisis. Pero la crisis ya está. Sí. Pues sí, la inflación, la economía está madriada. Oye, y luego aparte también, digo, está bien que ayudemos a esta gente o que se le ayude a esta gente, pero qué tal con nuestra raza que ya también tiene años esperando una solución y que ya viven aquí y que pagan impuestos. Sí. O sea, ¿cómo? Tú ya sabes cómo me siento de ese tema y a mí me pueden decir lo que quieran. A mí no me importa. Yo estoy 100% en favor de parar esto, de colapsar la frontera si toca hacerlo. No me importa, pero hay que ayudar a la gente que está acá, que llevan décadas pagando impuestos, que tienen a sus niños acá, que hacen todos los trabajos que los americanos no quieren hacer, pero estamos dejando que esta gente no solamente entre, pero les estamos dando permisos de trabajo y protección a esta gente recién llegada. No, no. ¿Pero qué van a hacer si se quedan en la frontera? Ah, mira, son muchos, son miles y miles y miles. ¡Vamos a su casa! ¡Vamos a su casa! Miren, yo el 99% de los casos no estoy de acuerdo con Don Telaraño, pero estoy de acuerdo con Don Telaraño ahorita. ¡They're cutting the line! ¡And that's not right! Está aliro, pero hay unas venezolanas bien buenas. ¡Ah, ya te veo! Yo les voy a darles a los adoptes. Tenemos a Beto con nosotros. Alberto, tu pregunta para la abogada, por favor. Dos que adopte. Sí, buenos días. ¡Muy buenos días! Yo tengo aproximadamente un año ya con la preaprobación de visa U y quisiera saber más o menos si tiene una idea, me diera una idea más o menos cuánto tiempo se tarda para que te den una resolución a tu caso. Ok, entonces, ¿te dieron el permiso de trabajo? Sí. Ok, perfecto, listo. Entonces, de principio a final, para que te vayan a dar la aprobación de la visa U, estás hablando de un aproximado de 60 meses, que son cinco años. Cinco años. Compadre, a esperar. ¡Mucha suerte! A ver, tenemos a Tere. Tu pregunta, Tere, por favor, para la abogada Miralalami. Hi, Tere. Sí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Mira, disculpa, más primera pregunta para la abogada. ¿Qué posibilidades hay que una persona que tuvo varios arrestos o en el pasado que pueda arreglar con la visa U, él tuvo, él compró un carro y ese carro, no sé, estaba, no sé si lo estaban buscando esa persona. Robado. No sé, pero al tiempecito que como al mes que lo compró, él le trataron de matar con una pistola. ¿Qué? La bala pegó, la bala pegó en el volante, su mano estaba ahí, alcanzó la pólvora a golpearle. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de arreglar, aunque haya tenido muchos problemas en el pasado? Ok. ¿Con la pólvora? Excelente pregunta. Vamos a regresar con más de tus preguntas y la respuesta también para Tere y la abogada Miralalami. 1-855-370-3100, ya regresamos enseguida. Señores, tenemos con nosotros abogada de inmigración y no cualquier abogada. Señoras y señores, una de las abogadas y mujeres más influyentes en todo el estado de California. Sí, señoras y señores, en el mundo. En el mundo, por favor. En Colombia, tenemos con nosotros a la abogada Miralalami. Miralalami, nos quedamos con la pregunta de Tere. Dice Tere que, bueno, pues, su marido tiene un pasado, o sea, criminal, pero, pues, quiere saber si puede arreglar con la visa U, porque lo intentaron matar y todo, ¿verdad, Tere? A tu viejo. No, no es mi esposo. Es el novio de mi hija, o sea, su pareja. Su pareja. Ok, perfecto. Listo, Tere. La respuesta es que la visa U perdona muchas, muchas cosas. Te voy a decir algo. Dale. Si lo bueno es más pesado que lo malo, entonces le van a otorgar la visa U. En otras palabras, o sea, si fueron cosas, o sea, si él se metió en problemas criminales que no fueron tan serios, yo creo que tiene una buena posibilidad de que le vayan a otorgar la visa U. También hace cuánto tiempo todo esto sucedió, eso también influye. De veras, oh, my God. Claro, 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 claro. Pero que no se emocione la Tere, porque le va a poder arreglar, a la suegra no, a la hija sí. A la hija sí. A la suegra no. Hola, mi hija, mi hija es ciudadana americana. Que no te confundas, don Tel Araño. That's right. Hasta el perro quieren que les arregle. No, ya. A ver, tenemos a Alan. Alan, ¿cuál es tu pregunta, por favor, Alan? Hola, buenos días. Saludos a ella en cabina. Saludos a Alan. Buenos días, amor. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenos días. Este, mi papá, les platico rapidito. Mi papá hace 20 años se portó mal acá en Estados Unidos. Estuvo en la cárcel tres años y después lo deportaron. Ándele. Yo como ciudadano, ¿existe alguna posibilidad de arreglarle documentos? Pero, ¿qué pasó, Alan? ¿Por qué subo a la cárcel? Creo que por pasar cosas ilegales. ¿Por qué, perdón? ¿Cosas ilegales? Pues, obviamente, ¿qué cosas ilegales? O sea, ok, listo. Si son drogas, no vas a poder arreglarle. No, señor, porque eso se llama una felonía agravada dentro del contexto de inmigración. Si estás hablando de cualquier cantidad de drogas que sea más que para el consumo personal, eso se considera tráfico, ¿ok? Y si fuiste a la cárcel por más de un año, olvídate. Desafortunadamente no vas a poder ayudarlo, mi corazón. ¡Guau, guau! Buen día, algo. Tenemos con nosotros a Itzel. Tu pregunta, Itzel, por favor. Sí, yo quería saber si hace poquito a mi esposo le robaron a mano armada y quisiéramos saber si aplicamos para la visa U. Ajá. Robo a mano armada, vamos a hablar, normalmente el robo no se considera un crimen bajo el cual se puede aplicar para la visa U, pero, 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 robo a mano armada es un asalto. También es una extorsión. Ajá. Quiere decir que sí se puede aplicar. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, Amira! ¡Muy bien, Amira! Entonces, oye, si la gente quiere información, Amira, o tal vez ya de plano quieren arreglar algún estatus o tienen una pregunta, ¿dónde te siguen, por favor? Claro, me pueden seguir en todas las redes sociales como Abogada Amira, así como suena, Abogada Amira, y hoy martes, como todos los martes que estoy con ustedes, mi gente favorita, las consultas están a mitad de precio para nuestra comunidad. Pueden marcar al 1-888-990-6020, 1-888-990-6020, normalmente cobro 80 dólares por la consulta, hoy solamente vale 40, para poder hablar directamente conmigo, conmigo, 1-888-990-6020, y recuerda, mi gente, que nadie, pero nadie es ilegal. ¡Son ilegales todos! ¡No, no se la dañó! Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo, puro show. ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable?